Muy buenas a todos, continuamos con un poquito de Green Project que ya tocaba y quiero comprobar una cosa que he leído que buscando lo del tema del barro he leído que esto se puede meter aquí y se puede conseguir arcilla o sea, esto es el suelo arcilloso y saldrá arcilla o saldrá barro que es lo que me produce... no lo sé, no lo sé, a lo mejor así es el barro o no vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con todo esto porque me parece una auténtica locura el tema del barro que no consigo por ningún lado bueno, el caso es que tenemos un montón de semillas, vamos a ir a plantar ahora mismo que aprovechamos que... sal, sal, hombre, sal aprovechamos que está lloviendo, necesito comer algo, todo esto ya está plantado lo dejamos ya todo plantado o sí, vale, lo he visto así como un marroncito y he dicho lo mismo no plantado y aquí arriba... esto sí que plantarlo vale, no he podido jugar desde entonces he andado con varias historias, incluso el... hace unos días y grabé como 3 o 4 vídeos y menos mal que no grabé ninguno de Green Project porque básicamente el audio me troleo se me desconfiguró el micrófono de repente y era una auténtica locura todo vale, vamos a aprovechar porque... a ver... a ver... esto siempre se me olvida y claro, viene... viene muy bien, viene muy bien, muy bien el hecho de tener todas las cantimploritas todo el agüita lleno, eso es, incluso la regadera, ¿dónde está la regadera? regadera que no te veo... ahí... y de comida que tengo vale, tengo aquí esto, consumimos, perfecto, esto consumimos y... y apañamos, vale, incluso tengo aquí la miel, así que nice, 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 nice vale, esto fuera... esto fuera... más semillas... nada, ¿no? vale, vamos a recordar cómo iba el asunto de... de los animales vale, había que hacer comida para pollos vale, comida para pollos e ir entregando un montón... olo, olo, espera, 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 que se viene, que se viene madre mía, madre mía, se viene, se viene vale, dale aquí... dale aquí a la ratunga a la ratunga, ¿ves? es que así, así sí ¿ves? así sí no me deja echarlo... ahí, eso es, eso es ahí, 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 hay un montón de ratas, un montón de ratas ah, eso es, eso, vamos a conseguir las 99, pero escucha volado, volado, no sé qué me llevó algo me llevó vale, eh, comida para pollos, eh, recordad, hay que hacer comida para pollos si no tengo en el inventario, que lo mismo tengo para el inventario tengo 5 vamos a ir poniendo vale, eso es vale, pero hay que traer más comida para pollos y más comida para cerditos, ¿vale? que no se nos olvide comida para pollos y comida para cerdos las plantaciones están hechas y las trampas están puestas así que va todo fluido, lo vamos a encargar de seguir subiendo el tema de la plantación de árboles y esto que no, que no pare esto que no pare, y hay que hay un montón de flores y que hay un montón de historias y otro de cerdos y bueno, 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 bueno esto ya es un fluir, esto ya es un fluir y un no parar vale, tengo 15 de estos abono no tengo nada vamos a ver si donde las setas y demás se me ha caducado cosillas para poder seguir haciendo abono y... por aquí, nada, la verdad es que está todo buenísimo y por aquí y tal, vale para los pollos, ¿qué necesitamos para hacer la comida de los pollos? mira, tengo ahí más juguitas para comida de los pollos agricultura, ¿cómo controlo ya esto? agricultura, agricultura, pues no era ganadería fíjate lo que controlo ganadería, comida para pollos vale, frijolitos, verde frijolitos, verde y tal o sea que ya puedes hacer más, ¿no? pues haz más y ya está, haz más vale, eeeh dale, dale caña dale caña ahora tenemos que multiplicarle la comida, los panes, los peces y todo como se pueda pero como se pueda, como si hubiese un mañana vale, seis, ¿me va para otro? perfecto y me va a quedar me va a quedar, me va a quedar me va a quedar un saco nada más es una lastimita, pero me va a quedar un saco vale, ya está, nos vamos eh, sí, espera, necesitaba yo reparar ¿tengo piedra de afilar? sí pues espera, porque necesito reparar el pico que lo tenemos eh, que un golpe más se nos rompe y se nos lía vale, tenemos eso por ahí vale, tenemos aquí incluso un poquito más de comida tal, perfecto algo más que arreglar así ahora que estoy a mano venga, la hacha echamos un vistecito al hacha y el resto más o menos aguanta, ¿no? vale, eso está bien, eso está bien ok, entonces si yo ahora pongo esto, pongo esto y hemos dicho que era esto vale, nos quedamos como estamos en el inventario una cosa super curiosa vale, voy a meterle aquí eh, el agua sabes, en plan de ponte a hervir no hay tiempo madera 6 minutos, ahora a hervir del tirón de una vale, y aquí que tenía el tomillo claro, el tomillo necesito más agua fuera esta ah, y necesito claro, está la el morterito el morterito el morterito el morterito el morterito y también uno de tomillo que lo necesitamos barro efectivamente ya sé cómo se hace el barro me ha costado una vida pero por fin tenemos barro vale, pues esto claro, esto ya cambia un poco la cosa vamos a poner la comida de los pollopavos y claro, ya el barro ya el barro uy, 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 uy el barro ya me da otra fluidez me da otra cosa ya el barro, eh venga, coge cosas, coge cosas vamos ya tenemos barro este es el descubrimiento del siglo ahora mismo el barro claro, es que yo no me pensaba que de la arcilla íbamos a sacar el barro en la máquina de de descomposición de metales una auténtica locura que no lo es en esta vida a ver, esto por aquí comida para los pollos o planto primero voy a aprovechar a plantar ¿por qué? porque... pues porque sí vamos a separar venga, separa 19 me parece justo quieto, ahí estamos más que nada es que está lloviendo entonces como está lloviendo nos ahorramos el tema de regadío buenísimo vale, ya está abajo por los pollos tengo hambre tengo hambre tengo hambre y sed cómete esto consúmete esto y de comida pues tómate esto venga ¡ay! ¡pam! a tope y aún me queda un cacho ¿no? sí piedra de sal ¿y la piedra de sal la podré meter en... en el cacharro ese y me saldrá sal? yo creo que sí ¿no? ojo, escucha se nos ha abierto un mundo hoy menudo descubrimiento pero centrémonos ¿qué ando haciendo con la vida? tengo 20 tablones y una rata más en el inventario que no sé qué hacer una rata más en el inventario venga, vamos vamos mira, ya está poniendo huevos ya está poniendo huevos y seguro que estos también están poniendo huevos a ver entra aquí dentro vale necesitaba sacos pues ya tengo sacos con cuidado ¿cómo... ¿cómo comen las gallinas? poco se habla vale buenísima buenísima eh... coméis ¿coméis mucho? pues tomad ahí poned muchos huevos ¿eh? a mí si coméis mucho ponéis muchos huevos y luego la vais palmando rápido ponéis un huevo y la palmáis ponéis un huevo y la palmáis que luego me gastéis comida y si ponéis dos huevos y la palmáis mucho mejor pero... ahí eso bueno por comida que no sea ¿eh? ojo que por comida que no sea vale mira que de ratitas hay pequeñas por todos lados voy a coger los sacos de comida porque es una cosa que sí que me va a venir bien ahí para el reciclaje de sacos vale con esos me vale esto ¿por qué se van las ratas? ¿por qué se escapan? ¿pequeño bug? ¿pequeño bug o no? ¿pequeño bug? no, ¿no? a ver soltamos ratas soltamos ratas soltamos ratas que no se escapen las ratas ¿eh? que todavía hay hongos verdes fundígenos de esos que nos la lían ¿eh? vale que hablando de hongos fundígenos de estos que nos la lían vamos a liársela a nosotros por ejemplo este de aquí con mucho cuidadito mucho cuidadito vamos a darle un hachazo por aquí abajo venga ahí, ahí tira, tira, tira es que yo no entiendo que estando esto aquí no haga esto verde por ahí pero bueno dices no pasa no pasa nada no pasa nada ahí estamos eso es perfecto ¿vale? a ver si crece algo ahí macho o voy a poner un árbol espera, espera vamos a poner un arbolillo aquí dirás ¿de qué? pues sinceramente no lo sé pero vamos a poner un arbolillo aquí mira, a ver si este espera, que viene viene pajarraco pajarraco, ¿qué me traes hoy? un poco de uh, mira mira, que guay una semillita, perfecto dirás, ¿por qué? porque la voy a plantar aquí y verás tú como esto se va al garete le ponemos esto aquí le hacemos esto no puedo arar no puedes ararlo porque ya lo has arado, tío ¿ves? ya está arado ya está arado le metemos la semilla esta que me ha gustado hala, y a crecer todo esto y que se quite y este hueco de aquí también vamos a quitar no sea que no pueda crecer la hierba por las malas hierbas, ¿sabes? vamos a quitar esto vamos a hacer la prueba de los dos sitios en un lado vamos a probar simplemente a quitar las malas hierbas ¿vale? para ver si crece el césped y en el otro lado pues hemos plantado un árbol para que termine de porque es que supuestamente todo esto debería de crecer césped y más con lluvia, hombre ya está, listo todo organizado, todo listo y por aquí igual vamos a ir quitando las malas hierbas eso es, eso es buenísima y necesitamos pasto verde, ¿no? para el tema de los pollos pues vamos a llevarnos escucha a saco venga pasto verde y así dejamos crecer a las plantas que esto si no el pasto verde se nos acumula y se nos lleva de todo venga, eso es si no, no puede crecer venga, vamos ok, ok vale, y ahora en mi mente se han abierto opciones ¿vale? como por ejemplo si yo he metido es que hoy vamos a jugar con la maquinita esta si yo ahora cojo porque esto ya habrá acabado, ¿no? ¿no? ¿sigue? voy a hacer cuatro o cinco de estas, eh me veo, me veo que voy a hacer cuatro o cinco de esas vale, si por cierto, comida no tengo el té este y ya está, ¿no? vamos a tomarnos el té el té y que nos baje ¿puedes hacer otro? a té otro, hombre a té otro, ya miraremos para hacer tés más chulos y eso pero más adelante si yo me cojo, por ejemplo esto no si yo me cojo las tripitas estas ¿esto ya ha acabado? sí, una de barro y yo digo no, no espera, espera, por saberlo, ¿sabes? que digo lo mismo espera si yo las pongo aquí es que lo de las tripas secas estas, tío no sé cómo hacerlo, de verdad es una cosa que me tiene me tiene con agua nada suelto nada no sé lo de las tripas secas no lo sé de verdad o sea, es una cosa que que sinceramente me tiene me tiene loquísimo pero bueno, pero bueno vale, ahí están ya encontraremos igual que encontrar lo del barro ya encontraremos lo de las tripas sueltas que aquí no pasa nada trinca esto aquí teníamos un poquito más de plantas y aquí que teníamos hilo y aguja coser bla 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 vale, 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 vale entonces la cuestión es la siguiente ya tenemos barro con lo cual ¿qué se podía hacer con barro? por ejemplo la fuente de cocina vale, son 5 barras de hierro 10 de cable y eso ok o sea que por aquí teníamos la fuente pero luego también teníamos mucho más estoraje ¿no? en plan muebles las lámparas eran con troncos, clavos y luciérnagas vale almacenamiento de tarros no, la mecedora no me interesa el bote de basura tampoco el bote de basura es simplemente para destruir cosas sí, objetos sobrantes no me interesa para tijas la despensa la despensa la despensa podíamos hacer una el estante de semillas esto era el herbario para meter toda clase de plantas vale pues necesito para el herbario vamos a guardar esto necesitamos los 20 tablones necesitamos una bolita de esas el martillo y 50 clavos no sé si tendré los clavos pero lo miramos sí, perfecto y 50 clavinchis y hacemos un armario de herboriste venga, venga, venga así sí así sí fluyendo eso es ¿ves? así sí entonces yo ahora que vengo aquí y digo oye el armario lo vamos a poner no lo sé porque si se pudiese girar lo ponía aquí contra la pared para tapar el de atrás con lo cual no me interesa el armario de hierbas lo podemos poner aquí fuera ¿no? aquí fuera y que se vaya mojando eso es mira, 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 mira y entonces este armarito va a dejar espacio a más materiales eso es eso es pucha, aquí meto de todo ya vale, ok voy a dejar esto aquí que lo acabo de ver con lo cual incluso podría meter aquí las frutas también yo me veo capaz pero bueno vamos a recolectar a recolectar todo lo que tenemos por aquí también y mira y otro baúl para otro tipo de materiales distinto es que este armario nos ha dado medio estoraje este incluso algodón algodón voy a meterlo ahí también y este ok, ok vale no, por favor vale, y ahora vamos a probarlo de la piedra de sal quiero probar ahora lo de la piedra de sal uy, va a ser un día y automáticamente tenemos sal bueno, pues nada poco que decir, la verdad poco que decir como se hacían estas máquinas que vamos a necesitar un par vale, el botiquín ya teníamos uno que es ese ok la cocina una cómoda más cajones para guardar todo tipo de cosas bueno, de momento de estoraje lo vamos a dejar así tal cual no nos va a hacer falta de momento hacer nada más a ver extractora de metales necesito el martillo vamos a guardar esto y esto necesito muelles necesito barras de hierro y vallas metálicas vallas metálicas muelles solo tengo uno vamos mal ahí y y las barritas también tengo pocas con lo cual necesito necesito esto a ver, vamos a hacer por partes, vale vamos a ir por partes venga son 15, eh ojo que son 15 poco se habla de esto voy a tener que ir un día a hacer un buen viajecillo a la mina, eh a recoger otra vez hierro a saco uno más no sé si me falta agua o comida pero estoy caninito ahí caninito, canino cómete esto bébete esto no teníamos un té a medias no, no no lo hemos bebido entero vale entonces que estoy ah, que lo que estoy es cansado son las 9 de la noche vale, apuramos un poco vale, y entonces ahora lo que necesito son muelles que los muelles se hacían con 5 un alicate tengo, por cierto vamos a dejarlo sí, sí tengo, 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 tengo esto y el martillo, ¿no? ah, no esto fuera los alicates vale, venga a ver si nos da por tiempo mira, un cerdito tengo un cerdito, un cerdito vale, ya tengo el resorte ¿cuántos resortes me ha hecho? 6 o sea, que si yo meto esto esto a ver, dame, dame un momento que se me complica la cosa ehhh en muebles no era ¿qué estaba haciendo? yo no sé si que estaba haciendo se me va a la olla esto no, esto no herramienta no eran muebles el primero vale, vale, vale los, los 5 que he dejado aquí que pensé que no los iba a necesitar y sí vale, eso, eso, eso y el martillo vale, ¿qué me falta? ¿qué me falta? cambiar esto por esto vale, ya tengo otra máquina extractora más la sacaré fuera porque dentro de casa ya no cabe no me siento bien no lo has terminado, ¿no? no uno normal y un poquito de sal ole ole mientras ha acabado tú ole ¿quieres dormir? sí ole ole lo tenemos, escucha lo tenemos es nuestro todo esto ya ya tenemos el juego controlado una cosa espectacular vale, llevamos 18 minutitos de grabación le he echado el vistacito rápido ahí de siempre así que está bastante fluida la cosa en primer lugar necesito eh, a ver necesito comer y beber o sea, beber puedes beber aquí el tema de la comida ahora mismo tenemos que gestionarla vale, a ver a ver tema de comida por donde fluimos fluimos por aquí venga, dame uno de estos rápido y luego ya vemos que hacemos vale, mientras me hace eso vamos bien ya tenemos la sal ya tenemos tal pues vamos a poner la máquina esta que no la hemos hecho al final, ¿no? no la hemos hecho del todo así que vamos a hacerla por aquí pum otro extractor más con lo cual necesito mucho hierro necesito mucho hierro cogerlo a saco y ya está o sea, ahí no tiene mucho más misterio mucho más hierro y toma, sí tienes hambre, ¿no? pues ... a consumir ¡a consumir! y al final no nos da tiempo voy a plantar nada, macho es que, claro, son tantas cosas vamos a coger el cerdito lo vamos a bajar abajo mira que por aquí como tengo mucho hierro todavía lo que tengo que hacer es picarlo como suena, ¿eh? en plan que te como vale, tengo que darme ohisty Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un cerdito, un cerdito Vale, vale, vale Con las trampas vamos a ir fluidísimos ¿Llevo a coger esto? Sí ¿Y esta? Sí Vale, ¿alguien muerto? No Vale Sal, cerramos aquí Vale, pues mira, coge pollo Pollo, pollo Rata, rata Vale Pues vamos a por más Vale, coge eso Eso, 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 eso Y eso Ok, y Ese de ahí también, vale, vale, vale Entonces, a ver Rata, fuera ahí Rata, fuera ahí Rata No, 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 que esto es un pollo Es negro, pero es pollo Vale, me voy por aquí Y entramos aquí Y aquí es cuando sí que dices A ver Fuera ¿Es de color negro? Es de color negro No se pelearán, ¿no? Entiendo que no Fuera Y fuera Ya está, ¿no? No tengo más animales No Escucha Buena batida de animales Hemos tenido en el capítulo de hoy, ¿eh? Con las trampas Le quedará a todas un uso Vale, tengo que hacer más comida para cerdos Ahí se han comido un... Seguramente las hormigas se han comido una ardilla Vale, comida para cerdos Sí, tengo que ir aumentando Las plantaciones, ¿eh? Veo que al ritmo que vamos Las plantaciones A ver, que no quiero llevarme la rata Las vamos a necesitar aumentarlas, ¿eh? Aunque bueno, es la siguiente fase, ¿no? El llevarnos... Eso es Eso Eso Buenísima Buenísima ¿Cómo cojo ahí desde fuera del corralillo? Ay, aquí no hemos plantado Que las químicas se nos olvidó Vale, ¿y esto? Uh, ya está para recoger Pues ya está Vamos ahí a tope Me gustaría que fuesen todos para el mismo día Pero se ve que está la cosa complicada Vale, vamos a dejar esto ya preparado para plantar Incluso tengo para ir a pescar Eso es Dale caña Buenísima Y... A ver Vale, esto iba a ser Iba a ser, no Y seguirá siendo Lo único que, bueno Pues a ver Vamos a ir poniendo esto aquí Que tengo unas poquitas más Pues ya está Es eso que está hecho ahí Plantación la tenemos Va surgiendo Va tal Y de momento va bien Aquí tenemos otra Luego el... El cacharro este Pues a ver Lo puedo poner... Lo puedo poner aquí Bueno, como luego podemos cambiarlo de sitio Que es lo bueno que tiene Lo puedo poner aquí Y así directamente Digo, bueno pues Hazme, hazme En uno lo dedicaré a hacer barro En otro lo dedicaré a hacer hierro Y haré otro para dedicarlo a hacer sal Y en ese aspecto Pues mira Dices Piedra de sal Ya está ¿Ves? Y vamos a ir marchando Vamos a ir marchando Y cada vez que construyamos algo Tenemos que hacerlo guay Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Tenemos avanzado ya Bastantes animalitos Que vamos a ir recomponiendo luego Para ir rellenando Esta planta mágica Que tenemos ahí Que no sabemos de qué es A su vez vamos construyendo Más cosillas Y vamos avanzando En el tema Pues de quitar la plaga esta Que todavía nos queda bastante Así que cuando tenga Que tenemos para plantar 14 Iré cortando árboles Replantándoles Cortando Replantando Y así poco a poco A ver si me da tiempo A avanzar un poquito Fuera de cámara Para poder avanzar más rápido Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau, chau, chau